Bienvenidos a Morfreesboro en Español. Yo soy Doris Gijón y a continuación les traigo noticias y notas que son de especial interés para la comunidad hispana aquí en la ciudad de Morfreesboro. Las escuelas del condado de Rutherford siguen siendo uno de los mejores distritos escolares de Tennessee. Rutherford obtuvo el puntaje compuesto más alto posible en el Sistema de Evaluación de Valor Agregado de Tennessee, más conocido como TBAAS, que mide el crecimiento de los estudiantes de un año a otro en la escala de 1 a 5. Rutherford recibió una puntuación compuesta de 5 por el crecimiento de sus estudiantes durante el año escolar 2021 al 2022. El estado de nivel 5 significa que hay evidencia significativa de que nuestros estudiantes progresaron más de lo esperado. Este desempeño es el resultado del arduo trabajo de nuestros educadores y personal de apoyo y con la colaboración que tenemos con nuestros padres y la comunidad. En otras noticias, los detectives de fraude de la División de Investigación Criminal del Departamento de Policía de Morfreesboro están advirtiendo a los residentes que no sean víctimas de astutos estafadores de alquiler de viviendas. Desde el comienzo del año, se han reportado 22 estafas de alquiler de casas en Morfreesboro. Estos estafadores a menudo usan sitios en línea como Craigslist para publicar las propiedades de alquiler y a menudo roban fotos e información de los listados legítimos y hacen anuncios falsos. En uno de los casos, una mujer víctima envió a un estafador $4,190 a través del servicio de transferencia de dinero móvil Cash Up. Supuestamente, el dinero era para el depósito de alquiler del primer mes y una tarifa para retirar la caja de seguridad de una propiedad de alquiler en una ciudad aquí en Morfreesboro. La mujer se mudó a la casa con todas las pertenencias. Sin embargo, mientras estaba fuera del estado por una emergencia familiar, recibió un aviso de desalojo. La víctima llamó a la compañía sobre el aviso de desalojo y se le informó que es una víctima de una estafa de alquiler. Se alienta a los inquilinos a considerar lo siguiente. Siempre vea la propiedad en persona, por dentro y por fuera. Busque la dirección de alquiler para verificar que no esté a la venta o arrendada por otras personas. Busque públicamente registros para verificar que está tratando con el propietario o su representante. No pague dinero hasta que tenga una copia del contrato de arrendamiento y no les dé información financiera personal hasta que esté listo para hacer negocios. Los casos actuales de estafa de alquiler siguen bajo investigación. Ahora, las oficinas administrativas del Departamento de Bomberos y Rescate de Morfreesboro y el Departamento de Parques y Recreación pronto se mudarán a un nuevo hogar en el 2140 North Townsend Lane. La ciudad de Morfreesboro cerró la compra del edificio de dos pisos que anteriormente era propiedad de Swanson. A fines de mayo, antes de que se pueda realizar la mudanza, el edificio de 7,600 pies cuadrados será renovado para adaptarse mejor a los departamentos. En otras noticias, las escuelas del Condado de Rodeford han invertido en un servicio de salud mental para vincular a los estudiantes, familias y empleados con terapeutas y consejeros. El proveedor de servicio se conoce como Care Solace y brinda una manera libre de estrés de encontrar un proveedor apropiado para una variedad de necesidades de salud mental. Las escuelas del Condado de Rodeford están financiando el servicio a través de fondos federales para el alivio de la pandemia y no hay costo para los empleados y las familias por usar este servicio. Es una oportunidad para que usted se concrete con servicios de salud mental o conductuales. Una cosa para recordar acerca de esto es que los trabajadores no son terapeutas ni consejeros autorizados. Una de las mejores cosas es la facilidad con la que usted puede usarlo. No es necesario llamar a varios proveedores y programar una cita. Se encontrará y se programará las citas con proveedores que coincidan con el seguro. Tengan vacantes y se especialicen en las áreas de necesidad de la que usted seleccione. Todo el proceso comienza con una encuesta anónima de 10 preguntas. Después de completar el cuestionario, puede llamar, enviar un correo electrónico o chatear por video con un ascensor de Care Solas, quien luego lo conectará con un profesional. Aquí no hay riesgo y no hay necesidad de registrarse. Los servicios están disponibles 24 horas los 7 días de la semana. Agosto es el momento pico de producción en Tennessee para muchas de sus frutas y verduras. El Farmer's Market de Montfersboro en Lane Agric Park abrió a principios de este año en mayo. Es un mercado de agricultores solo para productores y se encuentra en el Centro Comunitario Interior al aire libre en Lane Agric Park en John R. Rice Boulevard al final de la calle de Sam's Club y Tractor Supply. El mercado local continuó hasta el último viernes de octubre. Está abierto los martes y viernes entre las 7 y las 12 del mediodía. Los vendedores del mercado provienen de más de 15 condados del centro de Tennessee y venden una amplia variedad de frutas, verduras, carnes, huevos, flores, plantas, productos horneados y enlatados de temporada y más. A medida que los estudiantes regresan a la escuela, es fácil llenar las loncheras con alimentos saludables y de calidad después de una visita al mercado de agricultores. La ubicación integral ofrece opciones para seleccionar diversas y sabrosas que encantarán a los miembros de la familia de todas las edades. Gracias por sintonizar Montfersboro en Español. Nos vemos mañana aquí a la misma hora. ¡Gracias!